Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque empiezo en ella en el camino, imaginando su cariñito, y del bien que ella me da. La casta viene a hablar conmigo, como rayos yo consigo, espantar la soledad. Voy de ir un poco más de los de noche, prendo los paroles a iluminar la oscuridad. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy por cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volarte pienso en ella, ya pente en mi baracho, mi corazón, y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve, el limpiador desliza, partida en el parabrisa, latigo al corazón. Loco por lo dulce de sus besos, miro lleno de deseos, su retrato en el panel. Es en el calor de su abrazo, que me olvido del cansancio, y me abastezco de su miel. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado. Pero yo voy por cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volarte pienso en ella, ya pente en mi baracho, mi corazón, y el nombre de ella.